A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras mamás te añoro más En el mundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mi son todavía Como un tatuaje de mi piel Te bebo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mía Todas que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más Porque si miro al cielo Yo siento que será Inolvidable para mí Inolvidable y nada más Nada menos tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Y mientras más te añoro más Tú no me dejes más Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te miro más Y me puedo enamorar Tú no me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Inolvidable 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 Intensamente mía Lo más que tengo en la vida Oigo tu voz y tu alegría, yo sin ti me moriría Inolvidable, insaciable Nunca me dejes vida mía, te amaré toda la vida Mira, mira nada más, y siempre, siempre lo serás Tú no me dejes más, nunca me dejes Inolvidable y nada más, y nada menos tú serás Tú no me dejes más, nunca me dejes Inventas más, en oro más, porque en el mundo dentro de mí estás Nunca me dejes más, tú no me dejes más Jamás te olvidaré, ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable